¿Qué haces? Nada, nada, aquí nada más acordándome de cuando papá y yo usábamos la greña a la regla. Te las mando a mi papá. Ay, es cierto, son para el nuevo show. Rafita se las pidió. A ver qué tal te parece. A ver. Bueno, puede ser. Sí, sí, está bien, pero a ver, este color mejor. A ver. ¿Qué opinas? ¿A quién te pareces? No, pareces toda una diva, como la Marilyn. Gracias, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, sobrina, mira, tú sabes que a mí no me gusta meterme en tus cosas, pero esta vez es distinto. Dime. Estoy al tanto de lo que Amadeo siente por ti. Anoche estaba borracho y... ¿Qué tú lo dijiste? Estaba borracho, tío. Nada más son incoherencias, Amadeo. Sobrina, sobrina, conmigo no tienes por qué fingir. Soy angelito, hermano de tu papá, pero pensamos distinto en muchas cosas. Mira, yo te quiero decir que Amadeo te ama de veras. Y aunque así fuera, tío, yo no... Por favor, Sandy. Escucha. Él está enamorado de ti. Y lo que te quiero decir es que... Que si tú no sientes lo mismo, está bien. De veras, está bien. Pero desengáñalo ya porque... Porque se siente muy feo cuando no le dicen las cosas. Él es un buen hombre, de veras. Y él está dispuesto a todo por ti, sobrina. Vamos a grabar. Grabando, toma 35. 5, 4, 3, 2. ¡Corte! Bueno. ¿Sabes, Hierro? Estoy en medio de una grabación. ¿No? No puedo. Ahorita no puedo. Hablamos cuando regrese, ¿sí? Si te dejé con la palabra en la boca es porque no entiendes. Ya, adiós. Perdón. Fue un accidente. Vamos a grabar. Grabando, toma 36, escena 35. 5, 4, 3, 2. ¡Corten! Perdón, pero en toda grabación deben permanecer con el segundo. Yo, yo, yo me ocupo. Gracias, gracias. ¡Regresamos en 15 minutos! Ay, es que... Me siento fatal. No sé dónde meterme, perdóname. Ya sé que vamos juntos al Congreso. Rita, ¿cómo que vamos juntos al Congreso? Sí, 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 sí. Estoy segura que si tú vas, yo también voy porque te tengo que ayudar. No, no lo dudo mucho porque el señor Ortega me dijo que voy a ir solo. No, si tú me necesitas allí, seguro que voy. No, Rita. Tengo que ir solo. No entiendo. ¿Por qué? No sé. Pero, ¿por qué no mejor se lo preguntas a Ortega? ¿Sebastián? Ortega, ¿me quiere decir por qué yo no voy a ir al Congreso? Sebastián me necesita allí. Yo tengo que ir. Lo siento. No hay presupuesto para dos. Así que Sebastián va solo. Bueno, si es cuestión de presupuesto, no se preocupe. Yo cubro mis gastos. No, Rita. Ya decidí que Sebastián va solo. Y va solo. ¿Está claro? Aquí está pasando algo muy raro. Me siento muy mal. No sé dónde meterme. Perdón, perdón. No te preocupes. ¿Quieres saber cómo fue mi debut en el cine? Metiéndome en medio de una escena que estaba filmando mi padre. Tenía 15 años. Pues sí, pero yo hace mucho que pasé los 15 años y me siento fatal. Es que mi marido... Las cosas no van bien. Perdón, perdón, perdón. No quise entrometerme. No, 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 no me molesta. Fui yo sin querer. Hablé de más. Mi marido es un hombre muy especial. Ya te dije que el amor no es eterno. Yo lo quiero. Pero es muy celoso. Yo entiendo a tu marido. Pero si no lo conoces... Bueno, no lo conozco a él, pero te conozco a ti. Y la verdad, aunque no crea en el amor, yo también estaría celoso. Milala, la realidad es que vamos un poco retrasados en la filmación. Por mi culpa. No, no, no. Beto, por favor, tráeme en la carpeta verde. Te podría echar la culpa, pero nadie me iba a creer. Estos son unos bocetos que preparé sobre lo que hablábamos ayer. Chécalos y elígimos. No, habíamos quedado que íbamos a decidirlos. Confío en tu criterio. Lo que tú decides estará bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ok, doña Elvira, sí, sí, ahorita le mando el pedido, ándele, hasta luego, gracias Sandy, me cae que si vienes otra vez a decirme todo, nada más aguanta que entre este pedido Yo sé que la regué, sí, la regué, la regué mucho No, no, espérame tú, la exploté, estoy muy impresionado, me siento mal, por eso tomé Pero tú sabes lo que yo siento por ti, por eso me siento mal ¿Bueno? Bueno ¿Cuándo van a arreglar este teléfono? Puedes seguir buscando a tu mami, pero con cuidado Pues mira, pa, no sé si voy a encontrarla, pero esto que siento lo voy a ocupar para escribir una canción ¿Sabes cómo se va a llamar el tema? No Esto es el, pa No, es el de tu mamá Bueno Ay, pa, de verdad es que la modernidad no se te da mucho, ¿eh? Es un mensaje de texto, mira, dice, mensaje de Galindo ¿Qué haces con mi teléfono? Nada ¿Se puede saber? Yo nada más estaba entrando un mensaje Precisamente están omeando mis mensajes ¿Pero qué te pasa, Elena? Nada, Hierro, dame mi teléfono No, mira ¿Qué pasa? ¿Me estás ocultando algo? Yo no estoy ocultando nada, son mis mensajes, son míos, son mis cosas ¿Desde cuándo tienes secretos conmigo? Ah, porque no quiero que veas mis mensajes, ahora resulta que tengo secretos ¿No quieren oír una canción que estoy componiendo? ¡No! Ah, está bien, ya entendí ¿No te das cuenta de lo grave que es que estés ahí checando a las personas? Pero no te estoy checando, Elena Te pones tan agresiva que no sé qué pensar ¿Y no se te ocurre pensar que me molesta lo que me estás haciendo, Hierro? Elena, no es para tanto ¿Me permiten? Vete, Ezequiel Está bien, me gusta que me hagan saber cuando estoy de más Con permiso Si no hay problema, puedo leer lo que está escrito Es que resulta vergonzoso lo que me estás pidiendo, Hierro Estás invadiendo mi privacidad Pero está bien, si tienes tanta necesidad de leerlo, léelo Cita a las cuatro de la tarde en la oficina de Saúl y Gareda ¿Qué lindo, Tío? Se trata de un mensaje de trabajo ¿Contento? ¿Eh? ¿Qué necesitas? ¿Qué más quieres? ¿Revisar mi bolsa? ¿Ándale mi agenda también? ¿O qué? ¿Qué más? ¿Después qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué necesita este macho, inmaduro e inseguro para sentir que tiene pleno dominio de su presa? No me hables así ¿Y cómo quieres que te hable, Hierro, si tú no respetas nada? ¡Nada! Híjole, pa' Creo que ahora sí la regaste, pero feo, ¿eh? Ya lo sé Pero no me lo eches en cara